hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lura les quiero mostrar este librito de cupones que encontré en la tienda de hondipot para si ustedes tienen esta tienda en el área donde ustedes vivan busquen estos cupones los encuentran a la entrada de la tienda al lado de donde están las cajas ahí encuentran estos cupones está de esta manera y les voy a mostrar los cupones que trae aquí están los cupones trae este de 75 centavos de descuento para los productos de clorox trae este otro cupón de 50 centavos trae este otro cupón de un dólar de descuento para este producto 25 centavos de descuento para este otro producto aquí trae también para el glade es de 50 centavos 50 centavos para estos otros productos un dólar de descuento para los paquetes de papel higiénico de charmín un dólar de descuento para el paquete de papel toalla bounty aquí trae 50 centavos de descuento para este producto 75 centavos de descuento para este producto de scrubbing bobos 50 centavos de descuento para este otro producto de scrubbing bobos aquí trae este otro de un dólar de descuento para el jabón de los trastes donde 50 centavos de descuento para los productos de dial aquí trae este otro de un dólar de descuento para este producto 50 centavos de descuento para este producto también aquí está para estos productos de downy un dólar de descuento un dólar de descuento para los typos y aquí trae también para el detergente de persil un dólar de descuento y para el detergente de purex también trae un cupón de un dólar de descuento y en la parte de atrás de la hoja trae estos otros cupones 50 centavos de descuento para paint sol aquí está este otro de un dólar de descuento para este producto dos dólares de descuento para este producto de swiffer un dólar de descuento para este producto aquí está 10 dólares de descuento para este producto de swiffer un dólar de descuento para este producto y un 1.50 de descuento para este otro producto entonces me aparecen muy buenos cupones dice aquí en el librito que estos cupones solamente son válidos en la tienda de hondipot pero está muy bien ya que muchas veces encontramos buenas ofertas también en esta tienda o también los pueden usar en los productos que encuentren en liquidación espero pues este vídeo se da ayuda para ustedes y los cupones están muy bien porque se vencen aquí está se vencen hasta el 29 de abril entonces son muy buenos cupones muchas gracias por ver este vídeo si fue de ayuda para ustedes les pido que me regalen un like y que lo compartan con otras personas hasta luego